Vamos a bailar una cumbia sabrosa, una cumbia para bailar Este es un éxito más de la organización ¡Hola Estás! Y ya lo escuchaste, este es un éxito de la organización ¡Hola Estás! Siempre adictos a los matimadiagos Y a los matimadrazos ¡Vamos a bailar la cumbia de los cocos! ¡Que bailen con sabor! ¡Vamos ahora! ¡Iceo! ¡Echale con sabor, Iceo! ¡Bailen conche conche bailón! Toda la gente de qué, 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 qué La gente del trocotal Famoso Hueso La gente de Satanita Cuatemal ¡Cucha baila, bailen conche! ¡Vamos, chale, chugas! ¡En moco, pa' que qué! ¡Venga para el Vargas, ahí, güey! ¡Vamos a bailar, y dice! ¡Se llama la cumbia de los cocos! ¡Wi, we, we, we! ¡Ándale! ¡Voy a gozar con mi negra En el ambiente de los cocos! ¿Cómo dice? En el ambiente de los cocos ¡Viente de los cocos! Desde el trocotal salimos A la sabana llegamos a apoyar El sonido Fantasía Latina Ya nos reportamos para el famosísimo Sphinqui Rodo Diablo y otro ¿El qué? ¡Famoso Ocro Chimba! ¡Adictos a los matimadrazos! ¡Fantasía Latina! ¡Esa noche con papá Charly! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tocque baila, pelicumbia! ¡Mielorga! ¡Que que! ¡Sabor! ¡Famoso Cheser y Rolás! ¡Que que 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 Rolás! ¡Famoso Lechugas el paquete! ¡Y el parcas! ¡Y mi catalito el zapato que pato de canche! ¡Ahora! ¡Todas las gatas de Satanita Guatepe! ¡Y le conche conche peña! ¡Oy con quien! ¡Fantasía! ¡Hasta la batida! ¡Hoy está malos amores! ¡Hoy está malos amores! ¡idiós! ¡Adiós! Que sonen los amores Que sonen los amores Amores sabrosos ahora Los amores Y regresamos A mi canalita el famoso Zapata Que se escuchen Perrogas al cielo Perro, 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 perro Para el famoso Scooby Siempre con quien Con papá Charlie La gente de San José de Acalco Y el Troconal Para el difunto Difunto Cuindo Que Dios nos tenga 60 gloria siempre Otra vez más Barbi, compadre Difunto Zapata Andale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andale Échale botito Toda la obligación Golezar Baila y consejo Se baila Ahora en la sabana Loquia Fantasia Latina Fantasia Latina